Amigos, nos encontramos nada más y nada menos con Cimarrón, otro de los grandes luchadores de la delegación Tlalpan Cimarrón. ¿Qué opinas acerca de que Einer el vikingo arrojó a un niño de cinco años y lo lastimó? Pues mira, por una parte está mal, ¿no? Porque por culpa de esos luchadores, como nosotros nos llaman moneros, por culpa de ellos, pues ahorita estamos nosotros escaseando el trabajo, ¿no? Porque para nosotros es un trabajo, es una dedicación, es un deporte, y por culpa de esa persona no tenemos un sustento, no tenemos una imagen por la cual el compañero no sabe la reacción por la cual hizo lo que hizo con el niño, ¿no? Nosotros estamos haciendo unos programas para poder ayudar a ese niño, a quien lastimaron y humillaron muy cruelmente.